El Maninidra de Ingenio Sale al terreno a luchar Con punto honor, arte y genio Y con nobleza ancestral Con tersura de alma y cuerpo Y humildad en el triunfar Los luchadores de ingenio Quieren a su villa honrar Como lo hicieron Loreto Artiles negrito más El rabioso caballero Sureño Castro y Tarzán Camires, Díaz, Barrero Barranquera, Estupiñán Donito, Dono, Romero Se nominidió Luis Juan Bartolo Agustín Rosendo Y tantos y tantos más Que lograron con sus hechos A su pueblo prestigiar El Maninidra de Ingenio Sale por siempre a ganar El aplauso de su pueblo Y el abrazo del rival Ha dejado en los terreros Un lindo y limpio historial Lleno de templos señeros Que se deben recordar El Maninidra de Ingenio Muy buenos días a todos, a todas La Villa de Ingenio hoy está de enhorabuena Y más concretamente este año Y prácticamente creo que toda la isla De Gran Canaria Y los amantes de la lucha canaria En general, de toda Canaria Porque nuestro equipo de bandera El equipo de la Villa de Ingenio El Club de Lucha Maninidra Que nos representa Cumple 75 años Es una cifra Pues bastante importante Mucho tiempo ha pasado Desde aquellas luchadas En un rincón muy lejano De donde estamos sentados ahora mismo En aquel casco histórico Que hoy además ha sido también rehabilitado En la Plaza de San Blas En aquel espacio Que se llamaba El Chiquero Nunca mejor dicho Un nombre para nuestro municipio Para un campo de lucha Donde se sentaban Las personas que iban a verlo En unas pequeñas gradas Que parecían más escalones que gradas Y ese nombre Que llevamos Ese gentilicio de cochineros Que llevamos Orgullosos y orgullosas Porque bueno Es sinónimo además también De esfuerzo Y de lucha Por mejorar Y por tener un pueblo Como lo estamos teniendo Un municipio ya De más de 32.000 habitantes 75 aniversario Del Maninidra Es un acontecimiento Del que queremos hacer Partícipe A toda la sociedad canaria Para ello Su directiva Presenta un amplio programa De actividades En la que la mujer También Tiene protagonismo Porque nosotras Con este club Hemos pasado Desde la grada Al terrero Y nada más Que aquí Una representante Mujer De algo Que siempre Hasta ahora Había sido Un deporte De hombres Hoy Tenemos También El privilegio De presentarlo Como deporte Para mujeres El Maninidra La villa De Ingenio Tiene que seguir Formando parte De este deporte Y de la historia De la isla El futuro Ya está asegurado Desde la mano De la cantera Formadas por jóvenes De ambos sexos Y aquí delante Tenemos A algunos Representantes De esos jóvenes Que serán El futuro De este Equipo Agradecer A todas Las directivas Que han pasado Por el Maninidra Y han traído Hasta aquí Hasta este momento A este club De lucha Referente En todas Canarias Un agradecimiento Un aplauso Para cada una De todas las directivas Que han estado Hasta ahora Aquí Luego nos aplaudiremos Todos Y a todas Las personas Que de una forma U otra Han hecho Que el Maninidra Sea hoy Un espejo En el que Podemos Mirarnos No solo Por la lucha Canaria Como deporte Sino también Por los valores Que aportan A nuestra sociedad Que aprende A encarar El futuro Brega a brega No quisiera acabar Sin dar las felicidades En mayúsculas A este club De lucha Maninidra Y decirles Que nos vemos En la brega Otros 75 años Por mi parte Nada más Que pasar ahora La palabra A don Francisco No quiero equivocarme Rivero Rivero Presidente De la Federación Regional De Lucha Canaria Don Francisco Buenos días A todos y a todas Muchas gracias Ana Es un honor Y un privilegio Estar aquí Gracias por la invitación Y como representante De la Federación De Lucha Canaria Quiero felicitar Al Maninidra Y también Al Ayuntamiento Y a la Corporación De Ingenio Por esa apuesta Total que han tenido Siempre con nuestra Lucha Canaria Creo que este inicio Y esta presentación En este acto Del 75 aniversario De un club Que es De alguna forma Una cuna De luchadores Muy importante De toda la historia De nuestra lucha Canaria Y estoy seguro Que en este esfuerzo Que ha hecho El club De lucha Maninidra Y su directiva Para recuperar Todos esos documentos De esos 75 años De historia Hay un trabajo Muy importante Y un esfuerzo Que hay que agradecerles Y que de alguna forma Actualizará Toda la historia De este gran equipo Que es el El Maninidra De Ingenio Así que Reitero Mi agradecimiento A la Al equipo De Ingenio Y a su directiva Por la invitación Y le felicito Tanto a la Directiva De Ingenio Como al Ayuntamiento Por su apuesta Total por nuestra Lucha Canaria Muchas gracias Sigue En el turno De palabra En este caso Don Pedro Lozano Presidente Del club De lucha Maninidra Muchas gracias Ana Francisco Rivero Tenesor Directiva Luchadores Afición Cantera Y medios De comunicación Agradecer Antes de nada La colaboración Del grupo Del gobierno Del nuestro Ayuntamiento De la Villa Hernández Hernández Rodríguez Y del consejero De deporte Don Mario Ramírez Santana Y pasamos A la presentación En la que Este año El club de lucha Maninidra Cumple 75 años Desde su creación En 1946 Solo tres años Después de crearse La primera federación De lucha canaria Hasta la autoridad Ha tenido tantas épocas Oscuras Como de esplendor Incluso prohibiciones Es un club Que lejos de crear Conflictos Ha unido pueblos Es un símbolo De ingenio De la identidad canaria Y por ende De la lucha canaria Por todo el archipiélago Bien sabemos Que no ha sido fácil Llegar hasta donde Hemos llegado hoy Sabemos que ha necesitado De enorme firmeza Y tenacidad Y esos son valores Que nos engrandecen Como club Facilitar Felicitar A todos los luchadores Afición Directivas anteriores Presentes y no presentes En este acto Porque entre todos Hemos llegado hasta aquí Espero que Esa experiencia Haya resultado Tan satisfactoria Para ustedes Como para nosotros Hoy en día Porque este aniversario Es motivo De alegría Y disfrute Ya que Para esta directiva Es un honor Encontrarnos en el Maninidra En este momento De la historia Confío en que Continuemos contando Con la oración De todos ustedes En los próximos actos De conmemoración Del 75 aniversario De nuestro club De lucha Maninidra Y que este reconocimiento Y este aniversario Sea el camino Para seguir avanzando En la consecución De muchos éxitos Y tardes de gloria Por muchos años más Ahora paso la palabra A Tenesor Pérez Secretario del club De lucha Maninidra Que nos mostrará Un resumen De los actos De actividades Programadas En el 75 aniversario Muchas gracias Antes de Tenesor Te pido un segundo Nada más Antes de basarte Definitivamente la palabra Quiero disculpar La ausencia De don Enrique Rodríguez Presidente De la Federación Insular De Lucha Canaria Y en su lugar Se encuentra hoy Con nosotros Don Esteban Alvarado En representación De esa federación Muchísimas gracias Por estar Y ahora sí Tenesor Te toca Defender Todo ese proyecto Muchas gracias Ana Caldeza Francisco Rivero Presidente Pedro Presidente A todos los asistentes Que han formado parte En épocas anteriores De la Junta Directiva Luchadores Padres De la Cantera A los niños Que nos acompañan Hoy aquí Que son un pequeño Símbolo representativo De lo que tenemos A día de hoy Y me uno a las palabras Que decía Mi compañero Pedro Estamos aquí hoy Gracias a todas A la labor que han hecho Durante todos estos años Los directivos Y gracias a ellos Este club Aparte de todo Lo que se ha dicho Siempre se ha dignado Y ha trabajado muy bien En la cantera Y gracias a ello Podemos decir Que estamos aquí Y que tenemos Este símbolo representativo Y que en las épocas malas Siempre Se ha nutrido De esta gran cantera Que tiene este club Bueno Me toca a mí ahora Intentar ser Lo más breve posible En este caso Lo que se ha intentado Hacer con este proyecto Que ya estamos empezando Ha sido no solo Aglutinar actos Tenemos un proyecto De aniversario 75 años Resumirlo Intentar siempre Dar cabida A todos los actos No solo de Luzia Sino además también Esto Este club siempre Ha demostrado Ser más que un club de Luzia Y por ese mero hecho Tenemos una gran variedad De actividad de actos Donde hay actos cultulares Actos sociales Además también De los pertinentes Actos Actos de Luzia Claro Bueno Vamos a ver En principio Bueno Los actos Nombraré La serie de actos Que tenemos planteados Y le haré después Un pequeño resumen De lo que son Las fechas En sí Más que nada Ya comentar Que ya se empezó Con el primer acto Con la misa ofrenda El día de la víspera De San Pedro De San Pablo Que gracias al párrago Jesús Vega Con su colaboración Y a coros y danza Que ese día Actuaron y amenizaron La misa ofrenda Pues se llevó a cabo Ya se Bueno Fue el lunes Y fue un acto Bastante Bueno Bastante ameno Y fue también Donde hubo una gran Participación De personas anónimas Que también colaboraron Con la misa ofrenda Que fue ofrecida A Cáritas Ingenio El siguiente acto Para ir Cronológicamente avanzando Es la exposición Integrante Que empieza ya El próximo 16 de julio Será en la casa De los En la casa De los De la casa De los monzones Corrígeme Ana En la casa De los ponces Perdón Correcto En la casa De los ponces Esa exposición Será Compartida Con Bueno Será compartida Al revés Nos han Dado un hueco El festival De folclore La 27 edición Del festival De folclore Nos ha dado Un hueco Para tener Nuestra pequeña Posición Y estará Hasta El día 1 de agosto En ese lugar También Aunque fue Imprevisto No fue un acto Pero sí Fue Un gran trabajo Del cronista Del cronista Municipal De don Rafael Valerón Sánchez Que con motivo Del aniversario También Acabó un libro Que publicó Digitalmente En la revista Digital Bienmesave.org Lo publicó Justo el día 29 de junio En las fiestas El día de San Pedro En la víspera No, el día de San Pedro Perdón Ese libro Según comenta Lo llevaba trabajando Desde 70 aniversarios No, que no salió Para ese Para ese 70 aniversario Lo logró terminar Ahora En En Este 75 aniversario Y el libro Se titula Fundación Y primeros pasos Y habla de Bueno, pues de eso O hace una reseña histórica Del personaje Histórico De quien fue Maninidra El Guaire Y hace un repaso De esos primeros años Con Con la colaboración De De Francisco Suárez Moreno Que es cronista De la aldea Singolás Y con Bienmesave Y con El trabajo Ardu Que siempre hace Don Rafael Pues bueno Después de ahí Nos vamos a A octubre Siguiente acto Bueno Durante el mes De De agosto Empezará Quizás El programa De televisión Que será Trabajado Por Por este canal Será dirigido Por Oliver 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 Caballero Perdón Será emitido Por este canal Y la intención Es hacer 12 programas De televisión Incluso con la posibilidad De hacer algunos En directo Donde habrán Varias secciones Entrevistas Y algunos Algunos reportajes Eso empezará Estamos trabajando Para que sea en el mes De julio Pero si no será en julio Pues empezarán en agosto Después el siguiente acto En sí Tenemos el Acto teatral Que sí tenemos fecha Si todo va en marcha Como se está trabajando En ello Pues será el día 16 de octubre En el Centro Cultural Teatro Federico García Lorca Y en donde Se está trabajando Con Nacho Cabrera Como bien saben Donde también Colabora Acerra Producciones Y la Asociación Musical Villaningenio La Asociación Musical Villaningenio Hay una serie De intervenciones Será un acto Más bien musical Que teatral Por la disponibilidad De las fechas Y la complejidad De hacer un acto teatral Donde bueno Se tratará De contar la historia Durante 75 años Incluso habrá Algún matiz histórico Del personaje También De quien fue El personaje Se cuenta Con Héctor Muñoz Se cuenta También con La colaboración De Vegano Televisión Y entre otros Pues el destacado Cantante Ingeniense También Manuel Estupiñán Ya el próximo Acto Planteado Aparte De los programas Que son de radio Y televisión Mensuales Es una carrera Solidaria Que será en diciembre Lo que no Perdón Me salté Noviembre En noviembre Y planteada Una mesa redonda Que a falta De concretar El día Y el día Y el lugar Ya se contactará Aquí a noviembre Pues la mesa redonda Hablará Más que nada Está planteada Con el tema La lucha Herencia De nuestros aborígenes Pues la va a dirigir José Roque Falcón Que es un profesor Y aparte Fue también luchador Y siempre ha estado Vinculado De una u otra manera A la lucha canaria Y habrá varios participantes Que todavía Por motivos de calendario Estamos cerrando con ellos Pero la idea es esa Que haya un moreador Y dos, cuatro participantes Y ya De aquí a allá Según las condiciones sanitarias Pues se verá Si habrá público O no asistente Al mismo acto Y ahora sí En diciembre Tenemos lo que comentaba La carrera solidaria Que con la idea Está trabajando Proyecto Gambia Que es una ONG Del municipio de Ingenio Que hace Bueno Lleva tiempo Trabajando Trabajando Arduamente En países como Senegal Gambia Y haciendo escuelas Llevando material escolar Pues la intención Es hacer una carrera Solidaria Donde participen Las familias De hecho El propio Proyecto Gambia Ya tiene experiencia En ese tipo de carreras Y más que nada Es un acto Sencillo Social Con dos Bueno Una condición Una condición Para la inscripción Más que nada Donde se le dará Una camiseta A cada participante Pero para Poder participar Se solicitará Pues material escolar O productos no precederos Que ellos mismos Utilizarán En estos países Donde llevan Años trabajando Por lo demás Los actos Sociales Y públicos De diciembre Adelante Pues Más que nada Nombrarlos por encima Porque van a cambiar De fecha seguro Y algunos no se podrán hacer Por ejemplo Teníamos planteado Una lucha femenina Con donde colaboraba El Proyecto Mel Estaba planteada En febrero de 2022 Pero dependemos De las circunstancias Que todos sabemos Al igual que las luchas Del Día de Canarias Que hay una planteada Pues igual El mismo caso Y una lucha Que estaba planteada También de De vieja gloria Lo mismo Estamos a la expensa De que De que avance Favorablemente La pandemia Luego nombrar Los actos más destacados También Se planteó Igual lo mismo Un acto homenaje A la saga Y luchadores históricos Que estaba previsto Que fueran las luchadas De competición Ya buscaremos La forma de poder Subsanar ese Ese defecto Si no hay luchadas Había previsto También una jornada De concentración En las categorías base Con En colaboración Con la asociación Pequeño Valiente Que también igual lo mismo Son actos que dependen De las circunstancias Se está trabajando Gracias a Bregano Televisión Y a la asociación cultural El ingenio Que forman Juan Vega Y Lorenzo González Con dos cosas Por un lado Ya se han entrevistado A bastantes Directivos Y antiguos luchadores Para poder emitirlos Ya veremos Por qué canal De difusión Y también a su vez Se está trabajando En hacer un pequeño documental De lo que ha sido Y ha representado Este club A lo largo De toda su historia Como acto También Que sería De los últimos Planteados Hay un acto De un día Del aficionado Que llamamos Día del aficionado Donde como todos sabemos Hay Hay bastantes Luchadores Ex Luchadores Y gente Involucrada De lucha Personas involucradas De lucha Donde siempre Se han dedicado La lucha Siempre también Está unida Al solclore Y al cante canario Pues la idea Es que Planteada Falta la fecha Que Geray Rodríguez Todos conocidos Es luchador Y gran verseador Nos está ayudando También para que Ese día Reunir a Todas estas personas Que están De una u otra manera Vinculadas a este deporte Pues hacer un Entrañable día De hermandad O de un día De gran familia En el terrero Donde participen ellos Y vamos Y sea un día Más que nada Para Para recordar Y para Y para medizar Con otras Con otras Con otras Otros síntomas De la cultura canaria También Por último Bueno Señalar que Además de De lo que es Los actos en sí Que no creo Que se me queda Cuna atrás Porque de tanto Resumir No sé Si me queda Alguna atrás No Perdón Los dos concursos Cierto Hay un concurso De relato breve Previsto Para que sea Durante el curso Escolar Donde ya Se estará trabajando En las escuelas Y se le dará premio A los participantes Y el concurso De fotografía Que también Se está trabajando En ello Y ya buscaremos La forma De que El día Y la fecha Emitirla Y todos puedan Enterarse Y participar Y por último Como les decía Aunque no son actos En sí Desde que Esta nueva junta Directiva Adquirimos el compromiso De De este proyecto Y de este club Pues hemos Hemos tenido Siempre la intención De formar Un archivo histórico Que estamos trabajando Con ello Gracias también A la colaboración De la corporación Municipal Encabezada por Ana Donde ya El primer paso Se está dando Que es la captación De fotografía Donde ya Han participado Incluso muchos De los que están aquí Es directivos Y es luchadores En aportar Esas fotografías Imágenes Y recortes de prensa Pues con eso Pues que La intención De formar Un sitio físico Donde toda esa Información Pues pueda ser visitada Por Por quien así lo desee Por último Nada Finalizar Dándoles las gracias Por venir Disculpar que A la mayoría Se les avisó A última hora Pero por motivo De desconocimiento De la foro Pero aún así Se ha demostrado Que cuando Alguien de Del Main Hidra Llama a algún Activo directivo O algo Siempre está dispuesto Y por eso Este club Es más que un club Yo diría Es una gran institución Agradecerles a todos Su presencia A Ana de nuevo Por la acogida Y todos los que nos Lo ha aportado Y lo que nos queda Por ayudar Y nada Y brindarles eso Que participen De una alguna manera Tanto a los que están Como a los que no están presentes Aficionados Padres Luchadores Pues que de alguna u otra manera Puedan participar En todos estos actos Que los actos son para Todo el público general Muchas gracias Bueno Bueno como ven Un amplio programa Un programa que Está Se desarrollará Con exposiciones Teatro Música Deporte Fotografía Vinculado a la educación Con los relatos breves Creo que Culturalmente Educativamente Y además Unido al deporte Se unen aquí Todas las partes Importantes De la sociedad Para celebrar Este 75 aniversario No cabe duda Un 75 aniversario De un club Que marca Una historia importante En la Villa de Ingenio Como es el Club de Lucha Maninidra Felicidades Aplausos Bueno esa pregunta Está planteada El señor presidente De la Federación de Lucha No depende Ni siquiera De él tampoco Porque creo que eso Ya me lo comentó Que hay fechas programadas Pero si Nos tendió la mano Que si se pudiera dar el caso Pues brindaría La oportunidad De que fuera aquí Bueno que lo pueda decir Que está ahí A ese respecto La verdad es que El plan De la lucha Del día de Canarias Creo que hay una programación Ya a nivel regional Tendríamos que analizar Cómo está el tema De orden Y por supuesto Pues lo llevaríamos A un consenso Y si existe Esa posibilidad Pues la valoraríamos Por supuesto Con mucho gusto Que se pudiera hacer así Si efectivamente Coinciden Esa programación Y lo entienden así Las personas Que lo decidan De ello Aunque no sea La del día de Canarias La lucha institucional Hay plantado Una lucha El día de Canarias Se hará En ingenio Aunque no sea la institucional Lo que también Dependemos De la evolución De la pandemia Si se puede luchar Sí No se puede luchar 30 años De la pandemia No se puede luchar No se puede luchar Sureño Castro y Tarzán Camires Díaz Barrero Barranquera Estupiñán Don y tono Don y tono Don Romero Se nominimió Luis Juan Bartolo Agustín Rosendo Y tantos Y tantos Más Que lograron Con sus hechos A su pueblo Prestigiar El maní Y la de ingenio Sale por siempre A ganar El aplauso De su pueblo Y el abrazo Del rival Ha dejado En los Terreros Un lindo Y limpio Historial Lleno De ejemplos Señeros Que se deben Recordar El maní Y mi grave Ingenio Por Candelaria Y San Blas Por las fiestas De San Pedro Saldrá el terrero A mostrar La valía Del empeño La fuerza Tensa y tenaz Cormando así De trofeos A esta villa Artesanal D Saldrá la L Tensa y tenaz Arte Saldrá la Saldrá la Gracias. 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 Gracias.